buen día a todos con este look cibernético los recibo estoy yendo a hacer ejercicio a la rambla de pocitos porque está el día re lindo y quiero aprovechar que está trabajando y para no quedarme tirada en casa dije bueno vamos a hacer un poco de caminata ahora les voy a mostrar cómo está el día cuando llegue a la rambla pues está espectacular hace frío tengo puesto una remera acá abajo un buzo polar una campera polar el cuellito porque hace frío y no de la garganta parte pero el sol está divino lo que es la rambla el día que hay hay un tránsito imponente esperando que el semáforo me permita cruzar pero está espectacular el día para estar acá a su caminata como pueden ver no soy la única que salió a ejercitar el día de hoy hay bastante gente adivino no hay una nube ni una nube está genial bueno acabo de dar la vuelta miren qué lindo acá el verde con las palmeras y el cielo está impecable impecable pero ya está el agua está divino el día la verdad divino yo me acabo de encontrar con una amiga que hacía pila de la vida de la mente de mi hermana tuve un rato charlando ahí con el y y nada la gente me pasa nada de no entender nada que me estoy firmando y hablando con el celular bueno ahí están esos aparatos para hacer ejercicio el otro día alguien puso en en youtube en youtube todavía en otro país también aunque hay niños también supone que no son para los niños pero bueno la gente los usa yo la verdad que mucho no me copa no hay más bueno acabo de llegar a casa no sé si logran ver el estado de esta cara colorada como un tomate que no puedo más de toda sudada porque salí re abrigada hace frío pero haciendo ejercicio me morí de calor así que ahora me voy a dar una buena ducha nos vemos después vinimos a pasar el día a piriápolis y subimos a esto que se llama el cerro san antonio es el cerro de antonio y que tiene esas vistas re lindas y nada acá fuimos a almorzar a punta negra es otro balneario cerca les voy a dejar una foto porque no filmé nada no 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 Gracias por ver el video. 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 No, mi pelo no.